Muy buenas familia, somos Fit Mastery, Fit Mastery is fair. Yo soy Víctor y estoy aquí con mi madre, con Luisa. Entonces vamos a empezar a hacer movilidad, hacer un calentamiento para adulto mayor. Luisa, mi madre, tiene 68 años. Llevamos ya entrenando, ¿qué? ¿Cuánto? Un año y medio, más o menos. Entonces, por favor, no nos comparemos con ella. Cada persona tiene un momento, tiene un punto de partida. Ella ahora no tiene las limitaciones que tenía antes, sigue teniendo algunas, pero cada persona tiene su proceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, básicamente va a ser empezar a movilizarnos. Vamos a preparar para una rutina de entrenamiento, un entrenamiento que vamos a hacer. Entonces, lo importante aquí es que vayamos lubricando las articulaciones, que vayamos movilizando, trabajando en unos rangos de movimiento que no solemos trabajar en nuestro día a día y, por lo tanto, eso nos va a ayudar a prevenir lesiones, ¿vale? Y también a estar un poquito más móviles, no a estar muy tensos. Entonces, vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Empezaremos movilizando el cuello e iremos bajando hasta los tobillos, ¿vale? Yo le iré indicando a ella los movimientos que tiene que hacer y poco a poco vamos a ir bajando y le voy a ir especificando dónde lo tiene que estar sintiendo para que vosotros también desde casa lo vayáis haciendo y vayáis teniendo esa propia excepción en los músculos que estamos trabajando, ¿vale? Y que estamos movilizando. Así que primero, vamos a empezar con el cuello diciendo que sí y sobre todo vamos a ir lentamente, no tiene que ser un movimiento muy brusco. ¿Por qué? Porque si no, con el movimiento del cuello puede ser que nos acabemos mareando un poquito. Entonces, nos vamos a fijar en un sitio, en un punto fijo, no lo vamos a perder de vista y vamos arriba y abajo, como si quisiéramos tocar con la cabeza la parte de la nuca y bajar con la barbilla a tocar el pecho. Lo vamos a repetir diez veces. Una vez ya tengamos estas diez veces, vamos a cambiar y vamos a decir que no, como si quisiéramos alinear la parte de la barbilla con el hombro al que estoy mirando. Cada vez que cambio, voy sintiendo cómo la musculatura se va estirando y aquí se contrae un poquito hacia el lado en el que voy. Lo repetiremos también otra vez diez veces. Y ahora este siguiente ejercicio que vamos a hacer es el que suele generar un poquito más de tensión por problemas posturales, por estar mucho con el teléfono móvil, por estar mucho sentado o por sentarnos en el sofá o tumbarnos en posiciones incorrectas, que es como si quisiéramos llevar la oreja a tocar el hombro del mismo lado. Ahí está. Entonces aquí podemos sentir un poquito más de tensión. Siempre hay un lado que suele estar más tenso que el otro. Eso es. Y ahora vamos a bajar todavía un poquito más. Ahora vamos con los hombros, vamos a llevar brazo derecho a mover hacia delante en forma de círculos. Ahí está. Vamos notando poco a poco cómo la articulación del hombro se va calentando. Vamos también notando cómo se va lubricando. Esto puede ser que notemos algún crack o puede ser que no. Siempre que notemos algún crack, que siempre pasa, tiene que ser indoloro. Y ahora vamos a llevar hacia atrás. Haremos diez veces hacia delante y diez veces hacia atrás. Primero un lado. Ahí vamos sintiendo cómo poco a poco se va calentando. Movilizamos, movilizamos. Y ahora cuando llevemos diez veces hacia atrás, cambiamos de lado. Llevamos ahora el brazo izquierdo hacia delante, intentando siempre movilizar lo máximo posible. Notamos desde la espalda, la dorsal, hacia delante. Aquí también noto el pecho. Eso es. Intentamos exagerar el movimiento. Intentamos mantener esa propia excepción con nuestro cuerpo. Ahora vamos a cambiar hacia atrás. Ya se va anotando cómo va calentando, ¿verdad? La articulación. Eso es. Seguimos un poquito más. Y cuando llevemos diez repeticiones, vamos a llevar los dos brazos a la vez hacia delante, sintiendo cómo la espalda se contrae. Y aquí el pecho contraemos también voluntariamente. Bajo. Ahí está. Siempre intentando exagerar el movimiento. Y cuando llevemos diez repeticiones, vamos a cambiar y vamos a llevar los brazos hacia atrás. Exactamente el mismo gesto, pero en una rotación inversa. Ahí está. Llevamos hacia atrás. Muy bien. Seguimos. Poco a poco. Vamos lubricando. Vamos entrando en calor esas articulaciones. Y ahora, una vez hayamos hecho diez repeticiones, hacia atrás, extendemos los brazos en cruz, palmas de las manos mirando hacia arriba y desde esta posición voy a tocar los hombros. Aquí vamos a lubricar los codos, la articulación del codo. Siempre que el brazo quede un poquito más arriba, que no se nos baje, que quede alineado, lo que viene siendo hombro, codo, muñeca, en una misma línea. Ahí está. Muy bien. Y ahora, diez repeticiones más con los brazos al centro y mismo gesto. Vamos a tocar los hombros. Ahí, un poquito más arriba. Eso es. Como veis, son movimientos suaves. Son movimientos que no tienen que ser dinámicos, no tienen que ser de muchas repeticiones a la vez. Son movimientos suaves, son movimientos controlados. Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos con las muñecas. Primero, en rotación, desde adentro hacia afuera. Vamos rotando. Ahí está. Y ahora, después de estas 10 repeticiones, vamos hacia afuera, rotamos hacia afuera. Aquí, lógicamente, estamos lubricando la articulación de la muñeca. Eso es. Y ahora, misma posición, pero vamos a llevar la muñeca arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si os fijáis, cuando llego a la posición de arriba o a la posición de abajo, aguanto un segundito para sentir la posición de mis muñecas. No es un movimiento rápido, sino que es un movimiento controlado. Eso es. Y una vez ya llevamos 10 repeticiones, vamos a bajar todavía un poquito más. Vamos con la cadera. Vamos a hacer pequeños círculos y vamos a intentar cada vez hacer un círculo más grande que el anterior. Primero hacia un lado. Y cuando ya no podamos expandir más el círculo, nos mantenemos en esa misma expansión y al haber hecho 10 repeticiones, cambiamos el sentido de esos círculos. Volviendo a empezar, con círculos pequeñitos y cada vez un círculo más amplio que el anterior. Eso es. Si os fijáis, las rodillas no tienen que estar muy flexionadas. Tiene que ser un movimiento natural con las piernas semiflexionadas y en un punto rígido cuando estoy delante. Semiflexiono cuando estoy detrás, pero cuando estoy delante, un punto rígido en las piernas. Ahora vamos con la articulación de las rodillas. La articulación de las rodillas vamos a calentarlas con flexión y extensión. Simplemente podemos poner las manos aquí para mayor estabilidad o podemos no ponerlas si vamos bien. Pero desde aquí vamos a llevar el peso a la punta del pie. Si nos fijamos cuando llevo el peso a la punta del pie, el talón se tiene que levantar un poquito. Vuelvo atrás, vuelvo adelante, vuelvo atrás, vuelvo adelante. El talón siempre se tiene que levantar un poquito. Ahí, esa es la mejor forma de traspasar el peso del cuerpo hacia los dedos. Eso es. Ahí. Y poco a poco no hay que bajar mucho. La intención no es bajar hasta el suelo. La intención es simplemente movilizar. Flexión y extensión. Eso es. Seguimos un poquito más. Muy bien. Y cuando llevemos 10 repeticiones, vamos a llevar la tensión hacia nuestro tobillo y vamos a dibujar pequeños círculos con el tobillo. Ahí. Puede ser aquí también, aparte de movilizar, también el cuerpo está conectando con el equilibrio. Entonces, tenemos que coordinar el peso dentro de lo que viene siendo el zapato que lleves o si no llevas zapato dentro de la planta del pie para que nos sujete. Y ahora vamos a hacer los mismos círculos, pero en vez de hacia afuera, hacia adentro. 10 repeticiones más. Y después de este, vamos a cambiar de lado mismo. Vamos primero, círculos hacia afuera, aguantando bien el equilibrio. Y cuando llevemos 10 repeticiones, hacemos los círculos hacia adentro. Sobre todo el pie de delante, a no ser que nos vayamos a caer, no debe tocar el suelo. Una vez ya tengamos todos estos ejercicios hechos, lo que a mí me gusta y yo recomiendo para empezar a despertar un poquito el sistema nervioso y hacer movimientos más completos, es hacer este ejercicio en el que vamos a flexionar rodillas, voy a tocar abajo, toco al medio y toco arriba. Voy a tocar abajo, toco al medio y toco arriba. No hay que tener las rodillas completamente estiradas, porque si no, no voy a llegar. Y la idea es que cuando yo bajo, hago como una especie de sentadilla y voy movilizando también lo que viene siendo tobillo, rodilla, cadera. Ahí está. Y cuando llevemos 10 repeticiones, ahora vamos a estirar un poquito la parte de atrás, me voy a quedar abajo, rodillas flexionadas y voy a ir hacia atrás, hacia el centro y hacia adelante. Vale, no hace falta tocar, podemos tocar si llegamos, pero la intención no es esa. La intención es estirar parte del glúteo, parte femoral. Y cuando hayamos hecho 10 repeticiones, pasamos a este último, que lo que vamos a hacer es, desde atrás, como si quisiéramos coger algo que esté en la parte de atrás nuestro y llevarlo hacia el pie contrario, vuelvo atrás y lo llevo hacia el pie contrario, vuelvo atrás y lo llevo hacia el pie contrario. Intentamos exagerar el movimiento lo máximo posible, que vaya desde atrás hacia adelante. Acuérdate que siempre empezamos con espalda recta, subo hasta arriba y bajo a tocar. Eso es. Y cuando hayamos hecho las 10 repeticiones, ya estaremos listos para nuestra sesión de entrenamiento. Y ahora, familia, muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Simplemente decirte que nuestras redes sociales las tenéis en la descripción del vídeo. Si te ha gustado, déjate un like, suscríbete, no te pierdas los que están por venir. Y sobre todo, desde aquí, estamos en Barcelona, Fit Mastery Sphere, dedicados no solo al adulto mayor, sino también a gente joven, a cualquier persona que quiera dedicarse un momento por y para él o para ella. Tenemos también yoga, pilates, nutrición, masajes energéticos, meditaciones, baños sonoros, terapias alternativas y muchísimo más. Por favor, cualquier cosita, estamos en los contactos aquí abajo y no te pierdas estos vídeos por aquí, que seguro que te interesan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.